Noticias a las 9, con Lina Rodríguez. En México tendremos que cambiar nuestro reloj al horario de invierno. Le diremos cuándo. En Acapulco activaron el plan Billetes. Le contaremos de qué se trata. Además, los ganaderos de Nuevo León están pensando en migrar hacia Tamaulipas. Entonces, entérese por qué. En Nuevo León, Tesla consiguió todos los permisos ya que necesita para empezar a construir. Le informaremos. En la sección del clima, la temperatura bajará hasta los 9 grados, con una máxima de 14 grados centígrados. No se pierda del pronóstico completo. Todo esto y muchísimo más aquí en 52televisión.com. Quédense con nosotros. Iniciamos. Excelente martes 31 de octubre. Esta es una fecha interesante para muchos mexicanos que celebran el Halloween, pero también se conmemoran otras celebraciones que muchos no conocen. Hoy es el Día Internacional del Arroz, que es una efeméride dedicada para una de las comidas más importantes en nuestra dieta alimenticia y del mundo. Por otro lado, también celebramos el Día Mundial del Ahorro, para dar a conocer a las personas la importancia de la cultura del ahorro. En México, el próximo 5 de noviembre, se va a realizar el cambio de horario invernal. Aunque no se va a aplicar en todos los estados del país, el horario de invierno entra en vigor el próximo domingo. Va a afectar a las entidades que comparten frontera con Estados Unidos, marcando el fin del horario estacional. Los mexicanos que viven en Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Quintana Roo deberán atrasar sus relojes una hora. Escuche usted, deberán atrasar sus relojes una hora. Para ahorrar energía durante este periodo, se recomienda preparar alimentos por la noche. Utilizar focos de bajo consumo y desconectar dispositivos que no se utilicen durante el día, contribuyendo así al ahorro energético y al cuidado del medio ambiente. Amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en 52televisión.com. A toda la gente que nos escucha por la radio, saludos. En la ciudad de Acapulco, en Guerrero, se ha activado el Plan Billetes con el objetivo de brindar facilidades a la población para retirar efectivo utilizando tarjetas bancarias en respuesta a los efectos del huracán Otis. Este plan incluye la instalación de módulos de atención de servicios bancarios en áreas que lo requieran debido a los desastres naturales. Dos de estos módulos se han establecido en sucursales bancarias de Banjercito mientras se trabaja en la gradual recuperación de los servicios bancarios en cajeros automáticos y en las sucursales. Es importante mencionar que como un respaldo a la comunidad, los bancos no van a aplicar comisiones a los retiros realizados en estos módulos por sus clientes y en caso de haberse cobrado alguna comisión, el banco va a reembolsarla. En otras noticias de México, las autoridades intensificaron su lucha contra el mercado ilegal de combustible, el huachicoleo, para proteger los derechos humanos y prevenir la delincuencia organizada. Se busca regular las tarifas de importación y evitar prácticas ilícitas que afecten la salud y el medio ambiente, así como las finanzas públicas. El mercado ilegal de combustible representa una pérdida anual de 64 mil millones de pesos. El combate a estos delitos ha generado ahorros de más de 231 mil millones de pesos y se estima un aumento en la recaudación fiscal de más de 91 mil millones de pesos anuales. Vamos a un corte comercial, regresamos enseguida, no nos tardamos mucho. Después del corte, los ganaderos de Nuevo León están pensando en migrar a Tamaulipas el próximo diciembre. Regresamos. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y Asociados. ¿Sabías que en nuestro noticiero tenemos promociones para que acudas gratis a ver artistas importantes? Obras de teatro, conferencias y más. Bueno, pues los vamos a invitar a nuestro noticiero. Y para que no se lo pierda, le vamos a decir los horarios. 9 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde y 9 de la noche. Ahí usted nos podrá escuchar a través de nuestra radio o vernos a través de la televisión. Por radio y televisión, solo tiene que ir a 52televisión.com y usted va a ver dos alternativas, radio o televisión. Como usted escoge, gana boletos, asiste y diviértase con los mejores espectáculos. Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com. Y mire usted, en Tamaulipas se reportó que los productores ganaderos de Nuevo León podrían migrar en busca de mejores condiciones para el Estado a Tamaulipas. Esta situación se traduce en la disminución del precio de la carne en Nuevo León y una oportunidad para Tamaulipas. A pesar de que Tamaulipas no ha recuperado a su, vamos a decir, su estatus sanitario anterior, se espera que en la próxima revisión del próximo año, el 2024, obtenga una mejor evaluación. El enfoque en programas de sanidad y pruebas ha sido fundamental en este proceso. Se han implementado medidas para detectar y sancionar la tuberculosis en ranchos contaminados. Y mire usted, las escuelas en el Estado Tamaulipas se enfrentan a una serie de desafíos relacionados con la falta de personal de apoyo. Esto incluye la necesidad de contar con maestros inclusivos, comunicadores, psicólogos y trabajadores sociales en el sistema educativo. La falta de estas personas, de estos profesionales, puede dificultar la atención y el apoyo adecuado a los estudiantes con necesidades especiales, lo que afecta su experiencia educativa y su desarrollo. Otro aspecto importante es la demanda de asesores en el Centro de Recursos para la Integración Educativa. Estos asesores desempeñarían un papel fundamental al orientar a las escuelas y a los padres en la atención de estudiantes con necesidades especiales. En el Estado de Nuevo León, las autoridades económicas destacaron el aumento de la inversión extranjera y la creación de nuevos empleos en el Estado. Una de las más importantes inversiones es la planta de Tesla, que finalmente ha logrado conseguir todos los permisos estatales y federales. Sin embargo, se informa que la fábrica no empezará su construcción tan pronto porque se necesita adaptarla a la realidad estadounidense en donde no muchas personas pueden comprar un auto. Aún así, se anticipan beneficios económicos por la creación de más de 250 mil empleos que van a impulsar la innovación tecnológica del Estado de Nuevo León. Y escuche usted, en el municipio de Guadalupe, el nuevo sistema de seguridad SOS y más de mil cámaras de vigilancia han contribuido a una disminución del 49% de los delitos de robo en este año. El robo en cajeros automáticos ha sido reducido en los últimos tres años gracias a una combinación de operativos, patrullaje y tecnología. El secretario de Seguridad le pidió a la población que siga las recomendaciones de prevención para mantener esta tendencia positiva y evitar ser víctima de la delincuencia. Vamos a entrar a la sección de Alerta Amber con nuestra compañera Verónica. Adelante, te escuchamos. Hola Lina, entramos a dar la información de la Alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Se solicita su apoyo para localizar a la menor de 16 años de edad de nombre Jacinta Rosalinda González Carrillo, que fue vista por última vez el día 14 de octubre de 2023 en Jalisco. Cualquier información comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda. 52 Televisión al servicio de la comunidad. Gracias Verónica. Momento de ir a un corte comercial. Es muy rápido, regresamos enseguida. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rino modelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071. O visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Qué cree? ¿Qué cree que le tenemos? Pues sí, vamos a revisar el clima. Le vamos a presentar toda la gráfica semanal actualizada para que usted esté pendiente de las condiciones climáticas de la semana. Veamos cómo estará el clima esta semana. En el estado de Tamaulipas, estará soleado con algunas nubes y con bajas temperaturas mínimas de 10 grados yendo a los 30 grados. En Nuevo León los valores en el termómetro irán de los 7 grados como mínima a los 25 grados como máxima. Estará semisoleado lo que resta de esta semana con bajas temperaturas y un viento fuerte. Así que no se olvide de abrigarse bien. Tiempo de escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz, que nos platique bien acerca de lo que ocurre en la escena deportiva. Adelante Víctor, te escuchamos. Muchas gracias Lina, es un gusto saludarte como cada día. Vámonos con los deportes en este martes. Y nos vamos hasta Matamoros, porque los tremendos pequeños de la Liga Pequeña de Béisbol de Matamoros AC son nuevos campeones en la categoría menor en Rinoza. Felicidades a la Liga Matamoros AC, campeones del primer torneo Strike On contra el Cáncer. Bueno, este tremendo deportista, Luis Damián Lara, del equipo Club del Deporte Adaptado Inclusión Rinoza, quien ganó la medalla de plata para Tamaulipas en los paranacionales de GONADES 2023, que se están celebrando justamente en Cancún, Quintana Roo. Luis, acompañado por su gran maestro Martín Carrizales, hizo la gran carrera para lograr el segundo lugar a nivel nacional en los 200 metros planos. Con la categoría juvenil menor, 11, ciegos, débiles, visuales. El atleta puso el nombre de Rinoza en lo más alto. Bueno, para ser fanático de algún deporte o de algún deportista, no hay edades. Pues nada menos y nada más que esta niña de Matamoros recibió la gorra y un autógrafo del tremendo Checo Pérez. Vestida de pies a cabeza con los colores del Ferrari, la tremenda Marjorie, una niña de 9 años, originada de Matamoros, Tamaulipas, se acercó al piloto Checo Pérez después del gran desfile de pilotos en busca de un autógrafo. Y saben qué, no solo salió con la firma del tapatío, sino también con la gorra que traía puesta y que ha usado en estos días en el Gran Premio de México. Checo, sin mirar colores, firmó la chamara roja de Ferrari, abrazó a la niña, le quitó la gorra y se la dio a la menor, que al igual que varios aficionados buscaron que el piloto les pudiera dar un autógrafo o una foto para el recuerdo. Ahí está la tremenda Marjorie poniendo la emoción de la admiración de algún deportista. No tiene edades, no tiene edad para admirar a un gran deportista. Bueno, Lina, eso es lo que tenemos en los deportes. Regresamos al estudio para Canal 52 Televisión, informó Víctor Ortiz. ¿Y saben qué? ¿Qué ruede? El balón. Excelente, muchísimas gracias, Víctor. ¿Qué le parece si vamos a la sección de salud? Vamos a explorar temas fundamentales para el bienestar físico y mental. La Organización Mundial de la Salud emitió una advertencia sobre el constante objetivo de la industria del tabaco y la nicotina hacia los jóvenes. El llamado es a prohibir fumar y vapear en lugares tan variados como las escuelas, áreas de juego, al aire libre y las paradas de autobuses escolares. El informe destaca que el enfoque de la industria tabacalera ha incrementado el uso de cigarrillos electrónicos con un preocupante inicio de 9 de cada 10 fumadores antes de los 18 años, algunos tan jóvenes como a los 11 años de edad. Dado que los niños pasan un gran parte de su tiempo en la escuela, la OMS enfatiza el papel crucial que desempeña las escuelas para abordar el problema del tabaquismo y el consumo de nicotina en jóvenes. El director regional de la OMS advierte que si no se toman medidas urgentes, existe el riesgo de que la próxima generación de consumidores de tabaco y nicotina sea atraída a través de prácticas poco éticas de la industria tabacalera. Este llamado también coincide con la advertencia hecha por los organismos reguladores de Estados Unidos el mes pasado, donde piden a las empresas dejar de vender cigarrillos electrónicos ilegales que atraigan a los jóvenes mediante la apariencia de materiales escolares, personajes de dibujos animados y hasta osos de peluche. Alina, ¿alguna vez has escuchado el tecojote? Es un pequeño fruto con gran valor nutricional que se conoce como manzanita y manzana de indias. Se recomienda comer este pequeño fruto que aporta un alto contenido de calcio, que fortalece huesos y dientes, hierro, necesario para producir hemoglobina, la proteína que da el color rojo de la sangre y transporta oxígeno. Complejo B, inspirablemente para el buen funcionamiento del sistema nervioso, así como para el cuidado de la piel, uñas y cabello. Por tal motivo, es empleado para preparar remedios caseros contra la gripe, tos, malestares estomacales, entre otros. Ahora acompáñenme a ver qué es lo más nuevo en el mundo de los chismes. Perdón, de los espectáculos. Noticia lamentable, el actor mexicano Fernando Almada, conocido por su papel en películas de acción de toda su familia en los años 60, ha fallecido a los 94 años de edad. Era hermano del también actor Mario Almada, quien murió en el año 2016. La noticia del fallecimiento fue anunciada por la Asociación Nacional de Actores en sus redes sociales. Fernando Almada, originalmente de la Ciudad de México, fue un miembro destacado de la dinastía Almada en la industria cinematográfica mexicana. A lo largo de su carrera participó en más de 100 películas, colaborando con figuras icónicas del cine mexicano. Su última película fue La Viuda de Chihuahua, del 2003, tras la cual se retiró de la vida pública y cinematográfica. Descanse en paz. En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, tenemos una serie de eventos muy interesantes. Escuchemos a nuestra compañera Gris Cruz para que nos platique acerca de esta información interesante. Adelante, Gris, te escuchamos. Gracias, Lina. Este miércoles 1 de noviembre inicia las actividades en el mundo de los espectáculos en la Ciudad de Monterrey y estaremos en Pabellón M en el concierto de Cuco, cantante, instrumentista y compositor estadounidense con raíces mexicanas, considerado un importante exponente del pop en variantes como Indie Pop y Bedroom Pop. El jueves 2 de noviembre en Pabellón M se presentará el rapero y compositor español Natch, considerado uno de los mayores referentes del Hip Hop en español y ese mismo día en el Show Center Complex en San Pedro se presentará Zen Zenra. Quien ha sorprendido gratamente a la industria musical y artistas como Julieta Venegas, quien ya ha colaborado con él por su propuesta que pudiera identificarse como fuera del molde, ya que maneja sonidos Indie Rock, Psicodelia, Hip Hop y Garage. Y este viernes 3 de noviembre en Pabellón M también se presentarán los Bunkers. Ellos son una banda de rock chilena que han destacado por fusionar rock clásico y diversos estilos musicales, como el Brit Pop, la Electrónica y Psicodelia. Y esa misma noche en el Show Center Complex estará presentándose Nikki Nicole, la cantante, rapera y compositora argentina que se ha convertido en un fenómeno viral, logrando entrar a los 100 del Billboard en su país. Así que todos los corresponsales de estos rumbos andaremos sin parar toda esta semana e invitamos a la audiencia a animarse y venir a disfrutar de todos estos eventos organizados por nuestros amigos de Apodaca Group. Regreso contigo, Lina. Muchísimas gracias, Gris, nuestra compañera Gris Cruz, desde la ciudad de Monterrey. Hemos llegado al final de nuestro noticiero. Agradecemos su atención, lo invitamos a seguir haciendo comunidad con nosotros. Recuerde, en todas las redes sociales nos puede encontrar como 52 Televisión Web. Soy Lina Rodríguez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!